Hablemos de águilas. El águila es el ave de mayor longevidad en su especie. Llega a vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esa edad, deberá tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están largas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas, de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se hace muy difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas. Morir o enfrentar su dolorido proceso de renovación, que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña, y quedarse ahí en un nido cercano al paredón, donde no tenga la necesidad de volar. Al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico a la pared, hasta conseguir arrancarlo. Una vez arrancado, esperará el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá, una a una, sus uñas taloneras. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, empezará a desplumar sus plumas viejas. Después de cinco meses, sale para su famoso vuelo de renovación, que le dará 30 años más de vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!